...evento, saludando una vez más a la parejita enamorados, a todos y cada uno de los familiares, a todos los presentes esta noche, a todas las parejitas que nos están acompañando ahí en el centro de la pista, un gran saludo. Así es que, ahí vamos a continuar con más de la música en esta noche para ustedes, mis amigos. Los invitamos a la pista, esto dice más o menos, así para ustedes, cantamos, dice Primo. Mi caballo pobre al igual que su dueño, y que ella esperaba que salieras tú, tu vestido limpio y mi ropa empolvada, Hacía un contraste muy poco común, a mil veinte años, no tenías quince, sabía que me dabas el más puro amor, tú eras una virgen, y un pobre diablo, que pasaba el día en aquella labor. Aspera mis manos, y tu piel tan fina, en mis besos fuertes te pude dormir, como de olvidar de tus besos de niña, los que yo tenía nomás para mí. Adelé, primo, y este es su nuevo cariñito, compadre. A todos los que tienen su nuevo cariñito, se van a ver, a los la raza que vivía de foto, se le dijo la raza que está rica. Están libres de comida, siempre lleno por tu sendero. Mi destino es la pobreza, toda la misión es el dinero, es que te otra cariñita, porque yo ya no te quiero. Pensaste eso, mejorarte, con los amores de un rico. Qué feliz te la pasaste, con todo un cariño, pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo. As menos, te la pasaste, porque yo ya no me gustaba, y no me gustaba, porque no me gustaba. ¡Adiós, salve, No se olvide a tu nombre, no se me olvide a tu ausencia No soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? No me sirve que llores ¿Por qué desde que te fuiste? Me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito que perfuma mis amores Por las cosas del lugar, por lo largo de mi verdad, perdiste ayer Me dejaste en mis brazos un amanecer Y ahora cuentan por aquí que cambiaste hasta tu forma de vestir Bien, bien, adormas con tu sonreír Ya no me vas a decir que no me quieres perder Ahora es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obligame que te ame como yo Construye con los años de existir Hable sentir lo que en mí te gustó Invéntame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a bien Invéntame, inventa lo que un día podemos ser ¡Báilete, compadre! Ya casi terminando el compromiso de esta noche Siendo muchas felicidades a los novios Vamos a ir grabando, compadre, más temas En los últimos de la noche Así es que, báilete, compadre En una mesa, señor, perdí lo que más quería Era una medalla, Dios, que me dio mi madre un día La jugué por un tequila, mala y a la suerte mía Un domingo en la mañana, un amigo me avisaba Que la mujer que yo amaba, con otro pez se calzaba Me dirigía a una cantina, a ver si ahí la olvida Querían las once o las doce, o las doce la mañana Borracho ya sin dinero, la simpo no la tocaba Me desprendí la medalla, era lo que me quedaba Cargado en el corral de piedra, amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando Yo te esperaba Yo te esperaré Lo que platicamos Lo que platicamos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Y eso es verdad Y eso es verdad Que la lluvia caiga, que la lluvia caiga, que me esté mojando Yo te esperaré Y eso es verdad Y eso es verdad Que la lluvia caiga, que es verdad ¡Arre, muy sabrosito! 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 ¡Arre! ¡Arre, muy sabrosito! 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 Le he cantado a todo el mundo, a la vida mujeres y caballeros Y me he olvidado un poquito, de cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo, a mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida, por enseñarme el camino Tú eres mi toro de Lidia, tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre, cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho, al cantar este es tu canto Gracias por tus enseñanzas, gracias por querernos tanto A tus tres hijos queridos, por los que has luchado tanto A veces sin que lo notes, de lejos te estoy mirando Se te amontonan los años, pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes, tú sigues ahí parado Mi viejo... Mi viejo...